Dodge Attitude 2015. Es la tercera generación del modelo, pero esta no tiene nada que ver con las primeras dos, las cuales formaban parte de una colaboración comercial entre Dodge y Hyundai. Sin embargo, ahora que la firma coreana está en México, el Dodge Attitude toma un nuevo origen, ahora echando mano de su asociación con Mitsubishi. Nueva fórmula. El nuevo Dodge Attitude no es mejor ni peor que los anteriores, es simplemente una fórmula distinta, dejando de lado el apartado estético, que desde mi punto de vista tiene una mejor integración de identidad que el modelo que le precede, con una parrilla propia de los modelos Dodge, con la gran cruz a todo lo ancho y alto, los emblemas en los tapones de ring e incluso en el volante, se percibe un producto hecho a capricho de Dodge, aunque sea un producto de otra marca. Apostando por la eficiencia, el tren motriz del Dodge Attitude 2015, tiene como primicia un rendimiento de combustible superior a la media del segmento. Este consta de un motor de tres cilindros de 1.2 litros, que entrega 76 caballos de fuerza y 74 libras-pie de torque. Durante el contacto que tuve con el auto a lo largo de más de 350 kilómetros, me pareció muy eficiente y fácilmente superaba los 22 kilómetros por litro, con un desempeño muy similar al de un motor de 1.6 litros de cilindrada y 100 caballos de fuerza. Habrá que ver cómo se desempeña en el Distrito Federal. Eso sí, hay una diferencia de respuesta muy grande entre la versión manual de 5 relaciones y la automática CBT. El tacto de la suspensión me agradó y se ve que puede soportar el maltrato de las calles mexicanas. La dirección apunta con precisión, no obstante, un poco más de goma en las llantas le daría mucho más estabilidad. Entre los elementos que destacan en el auto se encuentra el botón de arranque, el sistema de entrada al auto, Killes, auto estéreo Sony con sistema NFC y bolsas de aire y frenos ABS en todas las versiones. El nuevo Attitude de Dodge se ofrecerá en cuatro versiones con un rango de precios que va desde los 157 mil 900 pesos hasta los 199 mil 900 pesos.